Coño, se me había olvidado poner a grabar. Se me había olvidado. Empezando el codito. Codito para arriba. Codito para arriba. Primera vez que me meto para acá. No me había metido para acá. El codito. Está el codito. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una bomba! ¡Ajá! El ciclista echándole bola ¡Ciclismo en el barrio! ¡El tour de Codito! ¡Ajá! 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 ¡Qué fino! ¡Ya! ¡Eso es el codito! ¡No! Oye, hay que meterse más... Pasé por un avión principal también, pues. Hay que meterse más para... Para el barrio o barrio como tal. Pero igual. No me pareció feo. Para nada feo. Mirad esto aquí, un freser. Bueno, sí. Voy a seguir grabando ahorita porque no voy a grabar este poco de... ¡No! 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 Lo que pasó aquí. Menos mal que no deje de grabar. ¡No! 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 Esto es así como un pinquita, ¿vale? Eso para allá Relajado, tranquilaz y a vivir por aquí Bueno, yo me imagino que de aquí para allá Bueno, me imagino no porque lo busqué en Google Maps anoche Es puro así Entonces ahora aquí sí hago pausa Para guardar, mira, el tour de codito, papá Debería existir Bueno, ahorita sigo grabando por allá No, 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 no